Agradecer la concurrencia, hoy vamos a hacer la presentación ya formal, oficial de Nery Leyes, mucho refuerzo, la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder haber podido cerrar la contratación de Nery, no fue fácil, ya a principio de año hicimos una tentativa nosotros para que él pueda llegar con nosotros, pero lamentablemente Bruno no lo quiso prestar y bueno, le ha servido la posibilidad y obviamente con la cara que él tenía, más el conocimiento que tenía del profe que había trabajado con él, ayudó mucho a que lo podamos tener así que oficialmente le doy la bienvenida a Nery, que sea de lo mejor obviamente y que nos suba un crédito de arena para salir de la incómoda posición que estamos Buenas tardes Gracias, primero que nada, gracias por haber venido, bueno, con respecto a la primera parte, bueno, vengo de Atlántico Tucumán, tengo ya un recorrido en el sur de Argentina y con la expectativa y la confianza de que este paso por Antofagasta no va a ser uno menor esperemos poder salir de la situación en la que se encuentra hoy el equipo tengo toda la convicción de que ha sido hacer, así que muy esperanzado y trabajando para que eso pase ¿Cómo afronta este nuevo desafío, sobre todo por esta misión de salvar al club de la zona del descenso, la zona de Bajas? ¿Y también cuáles han sido las principales conversaciones que todos podían tener con Juan Manuel teniendo ya un recorrido con él y te conoce? Espero que también, ¿cuál es la función principal que tiene aquí, sobre todo de este segundo centro? Creo que para salir de este momento el secreto es trabajar, me parece que se viene haciendo bien se viene trabajando fuerte, por lo que me interé y por lo que trabajé en estos días es fundamental el compromiso de todo el equipo y bueno, creo que vamos por buen camino y con respecto a lo segundo, nada, yo a Juan lo conozco, he tenido una muy buena experiencia con él él sabe lo que yo le puedo dar y bueno, esperemos estar a la altura de lo que él me quiere ¿Cómo analizas lo que...? ¿Cómo ves el fútbol chileno precisamente y la situación incómoda que se encuentra en la Deportes Antofaga hasta hoy? Sí, me encontré con una manera de entrenar este que más o menos ya tenía Sí, sin duda que es un fútbol distinto, un poco más técnico, menos friccionado que el fútbol argentino pero bueno, creo que es cuestión de agarrar la mano, cada fútbol es distinto y creo que con el compromiso que veo a mis compañeros y lo bien que me recibieron seguramente se va a hacer un poquito más fácil ¿Por qué crees que a lo mejor en este último periodo en Atlético de Tucumán no tuviste la continuidad esperada? Imagino que acá buscas tenerla y no sé, a lo mejor volver al equipo a fin de año o emirales extranjeros Buenas tardes, no bueno, el torneo lo terminé jugando, los últimos seis partidos los jugué había arrancado en el medio un bache con el tema de las copas, en la copa de los rotadores que teníamos de por medio en sesiones técnicas, yo me fui del club, me fui de nuevo a Niuca Rosario de eso, por ahí cuando volví, me jugó un poquito en contra el hecho de haber perdido mi lugar porque es la realidad, pero bueno, con trabajo lo fui recuperando y sin duda la última vez está puesta acá, me nació un buen torneo, si bien me quedan años de contrato en Atlético seguramente dependerá mucho de lo que pase hoy, yo tenía la posibilidad de quedarme en el club pero sin duda que decidí asumir este desafío y creo que si Dios quiere va a ser lo mejor que usted puede venir ¿Y de momento qué te ha parecido en la ciudad? ¿Cómo te han acogido los compañeros del equipo? Muy bien, muy bien, como ya dije, los compañeros me están haciendo todo un poco más fácil no es sencillo salir del lugar donde uno, la ciudad me parece preciosa, pero está acomodando lo más rápido que puedo Meri, ya llegó tu certificado para estar habilitado, todavía está en ese trámite con Argentina para que puedas estar habilitado la próxima semana y puedas debutar con Trabajinis Desconozco la situación, pero espero que ya esté cerca de la habilitación Muy bien, muy bien Meri, recién me había consultado por sus características como jugador frente a lo que tú haces en la gancho ¿Cómo te definís como jugador? Soy un volante central, características, podría decir que intento tener buen recorrido sacar la pelota limpia dentro de lo posible según las características del equipo Así que bueno, espero que lo vayan conociendo y ustedes me también definiendo ¿Listo? ¿La camiseta? Yo quería hacerle una consulta, Víctor, sobre si ha salido algo más del robot Bueno, justo yo me iba a dar un tiempo para contestar algunas preguntas con respecto a eso porque la verdad que lo primero que tengo que agradecer a usted como prensa también por ayudarnos a divulgar lo que sucedió Hoy en día no es una situación fácil Fue un robo bastante guantioso y en el que más se dieron afectados fueron los jóvenes que hoy en día trabajan en el primer equipo porque son los poderes que utilizaban ese camarín donde tenían todas sus cosas, sus zapatos de fútbol, los guantes tanqueros Incluso, ese mismo día, justo Nery había entrenado con ellos y de llegar, también les entregieron un par de zapatos así que me dieron como el bautizazo a los tíos, llegando a Chile No fue fácil, nosotros, si ustedes saben, en la categoría sub-13 nuestra salió campeón de la zona norte y hoy en día ya está jugando su primer partido en Santiago contra Colo Colo y le robaron toda la ropa de ellos, el indumentario, los equipos oficiales alternativos, la ropa de viaje La verdad que fue bastante complicado Afortunadamente tuvimos el apoyo de Don Roberto Abusaki, el dueño de la marca Cafu que en un día nos hizo dos equipos para poder jugar por ahí llamamos a la NFP también para que nos preste su colaboración por el tema de los colores, que los equipos de Santiago puedan cambiar y bueno, esto tiene un curso que es el tema de la denuncia hay gente, se revisaron las cámaras hay entidades de carabineros que están participando la mayoría, ahora sí, la abocada esperamos nosotros tener respuesta más allá de que sabemos que es difícil que podamos recuperar las cosas pero sí obviamente tratar de encontrar a los responsables porque esto no es primera vez que pasa entonces, si pasó una vez en algún momento que no fue tanto como ahora y hoy en día obviamente nos vuelven a robar porque nos sentimos súper vulnerables nosotros en ese sentido y bueno, desgraciadamente aquí nadie se hace responsable, salimos nosotros y bueno, desgraciadamente aquí